No, no, no es posible, no está pasando Sé que sigues enamorada, no me mientas Que amanezca, por favor Dime, si alguien me robó tu mirada Dime que estoy equivocado Que imagino que la luna se apagó Corre el tiempo y me detengo yo Esto es un mal sueño, yo estaba seguro de tu amor Despiértame, sacúdeme y arrancame esta pesadilla, amor Despiértame y abrázame Y cubre nuestras noches frías Despiértame y bésame Hazme sentir que sigo vivo Despiértame y cuídame Protégeme que soy tu niño igual que ayer Como ayer Despiértame Si es real y no estoy durmiendo Si en verdad te estás despidiendo ¿Cómo entiendo que el futuro no llegó? Yo sé que a cuerpo a cuerpo volaba Con mis piernas entrelazadas me juraba Que era eterno nuestro amor Te abrazo y abrazo y me evaporas con tu adiós Esto es un mal sueño, yo estaba seguro de tu amor Despiértame, sacúdeme y arrancame esta pesadilla, amor Despiértame y abrázame Y cubre nuestras noches frías Despiértame y bésame Hazme sentir que sigo vivo Despiértame y cuídame Protégeme que soy tu niño igual que ayer Como ayer Despiértame y abrázame Despiértame, sacúdeme Y abrázame Y cubre nuestras noches frías Despiértame y bésame Hazme sentir que sigo vivo Despiértame y cuídame Protégeme que soy tu niño igual que ayer Como ayer Despiértame Vamos a Un nuevo presente Un nuevo comité ¡Oh!